Tenemos otra oportunidad más de estar aquí haciendo tutoriales de GenetTour En esta ocasión, tomé la recomendación de un suscriptor que me comentó que te quería hacer un diseño con cash, con tarjetitas Con diseño agradable, en que quería presentar algunos problemas para hacerlos, etc, etc Entonces, llegó el momento en que yo estoy haciendo hoy un requerimiento parecido Encontré esta página, esta página de plantillas con tipos de CSS de cash En los que, no sé si pueden ir acá y escoger cualquiera que les guste, por lo menos esta está bonita Pero entonces yo escogí la primera, esa que me gustó Y la idea de este tutorial es que ustedes aprendan cómo hacer algo, por ejemplo, así como lo tengo yo acá Acá Eh, si se den cuenta ya está, estos ya están llenos, ya es una forma de presentar productos Acá lo único que me faltaba es ponerle la imagen del producto, eso es sencillo Y hasta aquí llegué y pues, me acordé de ustedes y entonces voy a hacer este tutorial, ya que tengo tiempo Eh, para empezar pues, empecé, esto, ustedes tienen que conseguir una plantilla del cash que les guste, de la tarjeta El diseño que les guste, que sea responsivo o cualquiera, acá hay muchos diseños Lo descargan, acá tengo ya descargados, la tarjeta que es, que, que conseguí Venían, así como se ve, actualmente, antes venían dos, dos, dos ejemplos, así Como yo ya he comentado, en 23 videos, primero que todo hay que limpiar, es la que te mide, el polvo Lo más limpio posible para, para utilizar un dinero Ahí, por hacer que quede esto, y que me quede, si sea entendible hasta aquí y aquí Esto lo único que voy a aterrizar, entonces, el grano, ahora vamos a pasar a, 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 de, de Tener la plantilla, que tiene ahí, de Mácalo Allentum, y recorrer en, una tabla en este caso, en el centro de estudio, si asiento de, de, una tabla productos Más la que pasaran, etc, ehh, y presentarlo así, a cada equipado se ven, se ve la, la que la lista de productos del menú entonces todos tenemos que hacer pues ya que es seleccionamos el diseño que nos haya gustado pues copiamos vamos estoy trabajando con ginex 16 esto lo pueden hacer también en sus versiones anteriores pero lo tienen que hacer por ejemplo para ejemplo para ejemplo como por ejemplo lo pueden hacer así con código directamente en eventos en este caso como dicho en 16 lo puedo trabajar con un objeto de extensibilidad aquí puse el control entonces acá ya tengo el creado en blanco use control card tutorial lo único que hago es pegar el HTML que necesito que quiero utilizar luego de eso tengo que seleccionar el CSS y guardarlo guardarlo en aquí en el patch acá la dan la gmail me encuentro files para los que no saben se ven por acá acá ves por en la parte de este lo encuentran así en la parte de abajo esta pasa que este files cuando lo abra pues sale esta en tal y uno que tiene que añadir y cuando añaden CSS le ponen un nombre diferente no le dan así por style porque puede que ya estoy utilizando el nombre de CSS style en el modulado entonces después elegí su estilo de tarjetas entonces las propiedades no es lo que tienen en este caso estoy trabajando con ese char pueden trabajar con cualquier emulador Java o generador de internet entonces lo tienen que marcarlo acá con true y indicar en la carpeta donde se va a guardar en mi caso voy a guardar en mi master en mi carpeta en mi master ahí yo tengo todos los deseos que estoy utilizando o la master page etc como en el video anterior y en el caso si lo podemos ver acá aquí esta es que ya teniendo sus primeros pasos es el código chiquitín y el archivo CSS entre un freio en el tool ahora pasamos al web component en este caso yo estoy haciendo un web component lo que estoy utilizando acá en un web panel como un component aquí en tag que lo queremos acá vamos a cambiar lo que ese lo tengo prácticamente ha sido también esto es un esto lo que está aquí es un esto en el web component es un test block normalico como ya le he enseñado y en el evento está lo utilizo solamente para llamar el CSS como ustedes están viendo acá la ruta del servidor la carpeta donde está ahí como se llama en el evento está hasta ahí entonces estamos claro no pérdida para empezar no tengo nada más acá aquí se lo acabamos de guardar y luego tenemos que reemplazar esto que ya está hecho aunque reemplazar por el web component del tutorial aquí está luego de eso vamos a utilizar vamos a utilizar el user control para eso necesitamos voy a utilizar una una grilla pero hacer un freestyle no utilizar una grilla normal sino un freestyle escoger cualquier variable elimino me voy aquí otra vez a las tubos de user control y selecciono el el user control de las tarjetas de las las tarjetas de escritas de calidad y los clases que utilizan entonces ya que teniendo esto vaina y lo que tenemos que hacer es quitarle me recomiendo es quitarle las clases que tiene la grilla que salen pero en una plaza aparte de las que ya tenemos definidas en el estilo se le quito la clase ya tenemos el subcontro que ha llamado acá ya tengo el código de ejemplo comentado pero voy a dejar esto para este comentado les comento esto y esto hago un foris esquema con variar esquemas para que se me salgan, me salgan datos es normal, pueden ser un foris porque era de ustedes pero lo que me interesa acá, aquí ya estaba haciendo una forea pero me tocó parar y volver a empezar el video porque me tocó salir entonces la idea de esto aquí es empezamos a utilizar las propiedades subtítulos aquí pongamos en el título esto para lo que no, pues, pues para lo que no saben esto lo que va a pasar, lo que va a hacer es que le agrada acá a su, se encuentran unas propiedades el frutito de expresión eso es lo que haces en este caso mi cajetita de zinc es folio tiene por ahora estos estas no fueron variadas por decir los libros y utilizaré está hasta el camino que voy a componer han sido un momento o minato un atributo así el título es este título es como el de la hora me parece tendríamos 15 minutos les quiero utilizar eso para poner ahí la fecha aquí tengo esta área de fecha pues como otra fecha así como está arribita ya casi como la publicación aquí le puse una un substring substring es porque puede que la expresión sea muy larga entonces no quiero que esto me está aquí hasta una inscripción larpísima que se ve feo así los 200 ya es suficiente esto lo quiero utilizar como son productos lo quiero utilizar para para poder estar preso y el valor en este ejemplo que estoy haciendo eso acá listo ahí lo que colectivo te vamos a probar voy a copiar acá un buen rato es copilar esto y acá está nuestra tarjeta en esos casos sale solamente una porque me sigan bueno tengo el resto pero que pasa si no tengo el resto el código me sigue saliendo es solamente una tarjetita tenemos la tarjeta y la idea es que salga así todo es un listado de todos los productos entonces para eso necesitamos crear un CDT utilizado en un disco yo creo que esto lo puedo cerrar esto no lo puedo cerrar esta en Australia y acá tenemos el CDT entonces creamos el CDT tipo collection y otro tengo como 200 esto es y muy lindo y muy lindo y en un caso creo que no tengo más 1 2 3 4 5 si se dan de cuenta los lo que yo las propiedades que ponen el control que estoy haciendo son los mismos variables que estoy poniendo en el CDT las mismas para no cambiarlas y probamos entonces ya tenemos acá el CDT y acá Artuto entonces ahora vamos a hacerlo diferente tenemos que para que funcione tenemos que llamar aquí poner el llamado de CDT, Card, Artuto, listo, acá abrimos lo cerramos y estos son los mismos tributos que tenemos acá vamos a probar así a ver qué pasa a ver si ya nos funciona y nos queda repetido así como se ve acá para que no funcione tenemos que eliminar el control y volver a arrastrar y nos queda acá las propiedades y aquí se da cuenta ya cambiaron y vamos a ver las propiedades que tiene ahorita y me sale la propiedad del CDT entonces le voy a añadir un CDT en este caso no le tengo la variable crea, no crea la ST, Card, Tutor, listo, ahí quedo, ST, Card, Tutor, luego eso ya no va a ser así ya no va a estar así sino va a ser algo muy parecido a esto vamos a coger esto para que no sea tan largo el video no rinda espero que estén entendiendo vamos a ustedes a su paso pausando el video aquí le voy a poner Card, Item, Tutor, para que no sea de componente entonces, Card, Sante, Card, Card, Card y Público, me asigno, me asigno acá tenemos las mismas, las mismas variables y vamos a hacer Ct, Card, Tutor que se va a ser el tipo de datos que lo van a almacenar listo, vamos a probar aquí, hicimos una colección para que se nos repita la tarjetica, si? esa es la idea esto es porque necesitamos volver a guardar y pues 10 años laässigan se nos lo pondré yo creo que para hacer este video me estoy compartiando en dos partes ya van como 15 minutos de video y tu ya falta a ver, listo vamos a probar y quedamos en ver cómo va a salir en nuestro en nuestro web panel, le dijimos clicar, en este caso tengo esto me siguió saliendo uno solo osea que no hizo aquí el correcto entonces para seguir en el tutorial yo creo que dejémoslo ahí, voy a parar voy a parar el video y voy a hacer una parte 2 quedamos en 18 minutos porque luego para subir toda media hora de video se demora mucho entonces estamos hablando nos vemos en la parte 2 enseguida y y y y y y